Daniel, ¿me escuchás? ¿Hola? Sí, yo lo escucho. Hola. Hola, Daniel. ¿Cómo va? Hola, Víctor. Hola, Flavia. Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, a ver, ¿cómo está la situación? ¿Cuál es el panorama a esta hora, Daniel? No, 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 bastante alentador. Estamos restituyendo el servicio a las partes donde estábamos más altas, complicadas, con las 9 horas de la mañana cuando charlamos contigo. Sí. Así que, bueno, levantamos el nivel de la parte de Ramírez, que era la más complicada. Estamos casi en un 70%, por lo que pudimos elevar un poco la presión para llegar a la parte más alta lo antes posible, ¿no es cierto? Claro. Ya tenemos novedades, que hay toda la parte de la Casa de Gobierno, que era la más complicada. Ya está empezando a salir un poco de aire con la cañería, es un buen síntoma. Bueno, y despacito, como dijimos hoy, se va a ir normalizando, ¿no? No te olvides que primero va a llenar todos los edificios de todas las zonas de centro que tienen las cisternas, por debajo del nivel de calle, ¿no? Sí. Entonces, al estar más, el agua va a llenar ahí primero, y después va a juntar presión para llegar a los lugares más altos. ¿Crees que en horas de la tarde o a primera hora de la noche va a estar totalmente normalizado el servicio, Daniel? Sí, sí, yo creo que antes de finalizar la jornada de hoy ya va a estar completamente normalizado en toda la ciudad prácticamente. Claro. Y no nos olvidemos, estábamos sacando cuentas recién con unos compañeros que estuvo prácticamente casi 20 horas cortado el suministro desde aquí, de lo que es este centro de distribuidor, que es uno de los más grandes que tenemos, ¿no? Entonces, este a su vez abastece el centro de distribuidor ejército, o sea, a medida que va ingresando agua se nos va para el bajo, para ejército. O sea, logramos recuperarlo de hoy a la mañana que amanecimos casi con un 40% y ya estamos casi en el 70% y llenando las cañerías. Por eso, estamos largando el agua, abasteciendo a los vecinos y vamos a tener poder de recuperación, si el tiempo nos acompaña con esta frescura, recuperarnos bien esta noche y ya mañana arrancar el día como si fuera normal. Bien, la obra que se hizo, ¿podés explicarla, Daniel, brevemente? Sí, sí, bueno, que a raíz de un inconveniente eléctrico que tuvimos el fin de semana, más precisamente el sábado, hizo que se parara el bombeo de los dos caños que abastecen la planta Echeverría, allá en la zona de Cácer Rondó y Echeverría. Producto de ello, de tantos cortes, hizo que uno de los caños conductores sufrieron una rotura en forma transversal, en principio por donde salía el agua sospechábamos que era caña más chico, pero en definitiva después de ardua labor de excavación detectamos que era el de 900, así que bueno, dije ardua tarea porque nos demandó hasta las 6 de la tarde poder localizar, los caños están ubicados a una profundidad de 5 metros, y con la máquina que hacíamos la extracción del barro, digamos, para llegar a dicho caño, no la podíamos volcar alrededor del pozo que hacíamos porque se nos volvía al mismo pozo, así que tuvimos que disponer de acarreo de material extraído por intermedio de camiones, volcarlo a una distancia de 100 metros, cosa que no nos perjudicara. Previo a eso, Víctor, te comento que con la extendencia del tiempo, la lluvia del domingo, fue prácticamente intransitable lo que es la zona de calle Rondó y el Dorado. Bueno, a las 6 de la tarde sí, ya nos encontramos en el lugar donde estaba roto el caño, ya una vez que determinamos el diámetro ya fuimos a buscar en nuestro depósito la junta que se necesita, como el trozo de caño nuevo que pusimos para reemplazar lo que se había dañado, junto coincidió que había una junta de reparación vieja, entonces recuperamos esa junta y hizo que hiciéramos un solo corte y cambiemos un tramo de 2 metros de cañería con juntas nuevas porque tienen gomas que con el paso del tiempo se van deformando y el cambio de bulones, todo ajustado, trabajos estos que se terminaron a las 11 de la noche. 11 de la noche, ahí estamos viendo justamente, Daniel, mientras hablás con nosotros, estamos viendo el trabajo del personal de Obras Sanitarias, impresionante, ¿no? Impresionante. La verdad que los muchachos fuimos temprano, fuimos ya a las 6 y media, estábamos de camino y bueno, algunos terminaron a las 2 de la mañana, otros seguimos, tomamos un par de café y no es como yo lo explicaba a otros medios, no es que nosotros terminamos y prendíamos las bombas y al usuario ya le iba a salir en la canilla. No, esto es un proceso que hay que llenar, un centro distribuidor grande que sería el madre, esa madre tiene que dar de comer a los hijos que son los centros distribuidores en cada barrio y de ahí salir a los domicilios, es un proceso que lleva su tiempo, ¿no es cierto? Yo sé que puede sonar antipático lo que digo, ¿no? Pero demasiado rápido, digamos, está llegando el agua, ¿no? Porque con el trabajo que están haciendo, uno que lo está viendo ahora, dice, ah, la verdad, era un trabajo impresionante el que había que hacer y a su vez, digamos, corriendo con el tiempo, contra el tiempo, contra reloj prácticamente, para que esto que estamos observando es de la noche y ya ahora, al mediodía, el 70% de la población ya tiene agua. Sí, no, el trabajo de la gente de obra sanitaria es impecable, nadie se lo discute, pero aparte tuvieron la complejidad de la lluvia del domingo. Sí, claro. Y tuvieron que estar esperando porque no podían entrar al lugar a trabajar. Sí, exactamente, primero eso, después ayer durante toda la mañana, no sé, acá en el centro, pero ahí tuvimos como una llovina intensa casi toda la mañana. Sí, sí. En fin, después, les comento que estos caños son de fibra de vidrio, ¿no? Que relleno con arena. Claro. O sea, el cuerpo que tiene un espesor prácticamente de 13 milímetros, es toda arena con fibra de vidrio integrado. Y tiene que estar cerrado herméticamente, está pintado con una pintura especial que viene, y nosotros al producirle un corte, es como si lo fisuramos, ¿no? Claro. En el tramo de 2 metros 80 que les comenté. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sellar las distintas cortes con una pintura especial mezclada con resina para impermeabilizar la parte donde efectuamos el corte para que el agua que transita por dentro de los caños, la agua cruda, no ingrese al cuerpo del caño porque lo debilita y en definitiva a la larga lo termina rompiendo. O sea que habría que aplicar resina, esperar que seque y sema de esa pintura para después bajar el trozo y arrimar la junta y ajustarla. Ese tiempo de secado, porque no se puede meter, es como si usted recién pintaba algo y ya quiere sentarse arriba de una silla, si la pintó. Hay que esperar que seque con la humedad reinante. Sí, no, 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 por eso. Se compró bastante complejo el trabajo, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. Hoy prendimos ya para las 4 de la mañana, ya teníamos nivel en la planta Echeverría con agua producida y bueno, ahora es cuestión de un poco de paciencia y en fin, la disculpa al usuario, pero el personal estuvo a full con tal de que se funcionara de inmediato. Digamos, hoy tuvo que suspenderse las actividades en distintos organismos públicos y también en algunas escuelas, ¿no? ¿Crees que para mañana todo esto va a estar normalizado? Es decir, ¿que pueden retomar las actividades el día de mañana? Sí, yo creía que sí. Digamos, nosotros tomamos la decisión de comunicar al Consejo General de Educación el tema de que podría en la noche no cargar las cisternas y ahí los tanques, los establecimientos... Ah, ¿el Consejo ya sabía esto? Ya sabía. Nosotros avisábamos ayer para que estén... ¿Sabés por qué te remarcamos, Daniel? Porque esta mañana muchos establecimientos educativos tuvieron que suspenderlos sobre la marcha. Sobre la marcha y el enojo de los padres y lo que implica la desorganización. No, no, por supuesto. No, no, el secretario de Sanamiento se comunicó avisando del inconveniente, dejando a criterio de ello la suspensión o no de las clases, ¿no es cierto? El criterio está de... Pero, ya le digo, en este momento, todos esos establecimientos que por el día de ayer que tuvieron clases, gastaron el agua de los sustanques, el sistema, hoy en teoría ya lo estamos llenando. Claro. En más innovatividad, menos consumo, mayor cantidad de agua le va a ingresar. Perfecto. Daniel, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor. Y la disculpa por estar llamándote acá a rato. Acá a rato, pero es el único. Mientras podamos y se pueda, no hay ningún inconveniente. Hasta cualquier momento, gracias. Gracias, Daniel. Igual. Gracias. Gracias.